Como un manantial de tradiciones, como pueblo alegre y de paz, sabe a caña dulce, así sabe Chiapas, tierra de luz y coral. Como un viento fresco de esperanza, como canto alegre de hermandad, como en cada pueblo, como el subidero, mosaico de mi identidad. Chiapas nos une su grandeza, nos unen los colores del plumaje del quetzal, Chiapas nos une su belleza, nos une la marima orgullosa al sonar. Sabe así a magia y cafetal, suena así al guerrero y al jaguar. Es así, paraíso terrenal, es mi Chiapas, orgullo mundial. Como el agua azul entre la selva, como tierra santa y ancestral, como el parachico cuando nos alegra, tierra que llevo al andar. Chiapas nos une su grandeza, nos unen los colores del plumaje del quetzal. Chiapas nos une su belleza, nos une la marima orgullosa al sonar. Sabe así a magia y cafetal, suena así al guerrero y al jaguar. Es así, paraíso terrenal, es mi Chiapas, orgullo mundial. Chiapas nos une su belleza, nos une su belleza, nos une su belleza. Chiapas nos une su grandeza Nos une los dolores del plumaje del Quetzal Chiapas nos une su belleza Nos une la marimba orgullosa a sonar Chiapas nos une su grandeza Nos une la riqueza de sus bosques y del mar Chiapas nos une nuestras lenguas Nos une que en el viento se respira hermandad Hermandad Sous-titrage ST' 501